17.511, 13.567, 19.838, 904, 17.272, 30.000 pesos, segundo premio, 1, 2, 3, 0, 1, 30.000 pesos, segundo premio, 12.301, 30.000 pesos, segundo premio, dentro de pocos minutos diremos a ustedes donde ha sido vendido el billete número 12.301, agraciado con los 30.000 pesos del segundo premio de este sorteo extraordinario, año del benefactor de la paz. Gracias.